A la oposición y a la derecha de nuestro país nunca en la vida les ha interesado las universidades públicas, pero ahora que el presidente Gustavo Petro está intentando resolver un problema enorme que se dio en la Universidad Nacional por cuenta de la elección del nuevo rector, entonces ahora sí salieron todos los derechistas y uribistas preocupadísimos por la autonomía universitaria de la Universidad Nacional, es decir, solamente les interesan las universidades públicas cuando les conviene, cuando pueden cogerse de lo que está sucediendo para armar polémica, para dar sus opiniones innecesarias y no pedidas y sobre todo en territorios en los que ellos nunca han ingresado, nunca han estado y que por supuesto jamás serán bienvenidos. Hablemos un poco de todo este entramado que hay detrás de lo que está sucediendo en la Universidad Nacional. Desde el 14 de febrero de este año, 10 hombres se disputaban la rectoría de la universidad más importante de Colombia. De esos 10 hombres que se disputaban esta rectoría quedaron 5, entre los que estaban Ismael Peña y Leopoldo Munera. Este último era el que contaba con el total respaldo por parte de los estudiantes. De hecho, en la consulta estudiantil Leopoldo Munera fue el que ganó, y por mucho. Sin embargo, el 21 de marzo de 2024 se llevó a cabo la votación para elegir al rector. Habían exactamente 8 personas dentro de las que se encontraba la ministra de Educación y también la representante de los estudiantes, pero sorpresivamente ganó Ismael Peña. El resultado de estas votaciones, por supuesto, generó todo tipo de controversia. Tanto que incluso la misma procuraduría solicitó investigar si efectivamente esta votación había cumplido con todo lo dispuesto en el organismo estudiantil. Después de estas elecciones, claramente los estudiantes no estuvieron de acuerdo con la elección de Ismael Peña como el nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia. Estos se declararon en paro y adicionalmente indican que Ismael básicamente fue elegido como el segundo mejor, para no incomodar a distintas y a diversas posiciones. Y el jueves 2 de mayo, Ismael Peña se dirigió hasta la Notaría 14 de Bogotá para tomar posesión de la Universidad Nacional de Colombia. En esta notaría se encontraba en compañía de 7 testigos, pero lo que más llamó la atención de este hecho, más allá de que se posesionara en una notaría, es que no contó con el aval de la ministra de Educación, Aurora Vergara, para que efectivamente se posesionara como rector de esta universidad. Por supuesto, el gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó contundentemente este actuar de Ismael Peña al irse hasta una notaría para poder tomar posición de su cargo. Es más, varios estudiantes a través de redes sociales manifestaron que este tiene hambre de poder y que por eso, por ningún motivo, quiere dejar la rectoría de la Universidad Nacional. A todo esto, también se le sumó que la ministra de Educación, Aurora Vergara, se declaró impedida para poder tomar cualquier tipo de decisión frente a la Universidad Nacional. Y el presidente Gustavo Petro nombró como ministro encargado a Juan David Correa, quien en este momento se desempeña como ministro de Cultura. A este le solicitó que en menos de 24 horas se tenía que realizar una sesión extraordinaria para poder votar nuevamente y elegir al rector de esta universidad pública. Y ahora, después de todo este contexto, aquí entra la derecha y la oposición de nuestro país. Estos se llenaron completamente la boca indicando que el presidente Gustavo Petro supuestamente estaba rompiendo esa autonomía universitaria de la que siempre ha gozado la Universidad Nacional. Incluso la misma Paloma Valencia que varias veces ha indicado que en la Universidad Nacional hay vándalos, hay guerrilleros, no hay personas de bien y que son estudiantes que supuestamente van a estos recintos a crear papas bomba en vez de ponerse a estudiar, ahora salió en defensa de la universidad pública, de esa universidad por la que ha difamado y ha hablado mentiras por muchísimos años. Y en un video defendió rotundamente al rector elegido anteriormente por el Consejo Superior Universitario que es Ismael Peña, pero adicionalmente solicitó que por favor no se politicen a las universidades de nuestro país. Escuchen ustedes el cinismo de esta senadora al hablar de una universidad tan importante y que nunca les ha interesado como lo es la Universidad Nacional. Hola a todos, no sé si ya vieron lo que está pasando en la Universidad Nacional. Este es uno de los atropellos más grandes a la autonomía universitaria que se haya visto en la historia de Colombia. Imagínense que el presidente Petro decidió desconocer la manera como se elige el rector de la Universidad Nacional, que tiene una decisión del Consejo Directivo, que es la que pesa para elegir el rector, y las elecciones que se hacen entre los estudiantes. Pues bueno, el Consejo Directivo decidió elegir uno que no fue el que ganó entre los estudiantes. Y entonces el presidente acaba de ordenar que tumben el rector que habían elegido para elegir el que quieren los estudiantes. Algunos se preguntarán, ¿por qué eso es grave? Básicamente porque lo que están haciendo es politizando la universidad. Lo que quiere el presidente es que los estudiantes que hacen política dentro de la universidad, sí, claro, esos que están allá 10, 12, 15, 14, 20 semestres, pues puedan hacer toda la política, todo el prosalitismo y destruir la institución. Esto equivale a uno decir que los niños de los colegios elijan los rectores y que los niños que están en bachillerato pues elijan el rector. Yo creo que uno no puede ser irresponsable. Las universidades tienen una administración independiente. Y cuando la Constitución Política de Colombia creó el derecho a la autonomía universitaria, lo que hizo fue precisamente blindarse de que presidentes quisieran politizar la universidad. Ojalá el Consejo Directivo no tumbe el rector y ojalá todos defendamos el rector que eligieron con las normas que corresponden. Por supuesto que la democracia es buena, pero la democracia no es para todos los ámbitos. La autonomía universitaria, los directivos de las universidades no pueden estar sujetos a la politiquería de los políticos para que puedan imponer su proyecto político y sacar réditos. Aquí tenemos que defender la universidad nacional en su integridad. Incluso varias personas a través de redes sociales le respondieron este video a Paloma Valencia burlándose, por supuesto, de lo que está mencionando y de ahora sí salir a defender a la universidad de la que siempre habló Pestes. Este fue el caso de Gabriel, quien a través de X le respondió a Paloma Valencia lo siguiente. Paloma Valencia saliendo a defender la universidad nacional después de que su partido dijera que era un nido de terroristas y guerrilleros. Mija, recójase. Si usted ni siquiera sabe qué está pasando dentro de la universidad, mejor guarde silencio. Viaja incoherente. De hecho, la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, también recordó esa masacre en contra de los estudiantes de la universidad nacional en el año 1986, en donde varios movimientos y organizaciones estudiantiles fueron masacrados dentro de esta universidad y nada más y nada menos que por la fuerza pública de nuestro país. Y María José Pizarro le respondió a Paloma Valencia su supuesta carta, en donde solicitaba la intervención inmediata de la fuerza pública en las instalaciones de la universidad nacional, y le dijo Se cumplen 40 años del ingreso violento de la policía a la universidad nacional, que dejó como saldo una masacre estudiantil y cientos de violaciones a los derechos humanos. La senadora Paloma Valencia propone que la fuerza pública ingrese de oficio a la universidad en caso de protesta. La educación es un derecho, no una excusa para repetir la historia. Y por supuesto, aquí en todo este tema de la universidad nacional, no podía faltar la candidata presidencial Vicky Dávila. Esta supuesta periodista que ha utilizado sus medios y su revista para hacer prácticamente campaña política, resultó también a través de su plataforma de X, abogando por la universidad nacional y por la supuesta autonomía universitaria, de la que dice que el presidente Gustavo Petro la borró de un plumazo. Y a través de X, ella escribió Petro borró de un plumazo la autonomía universitaria en Colombia, con lo que está haciendo su gobierno en la universidad nacional. Tumbar al rector elegido José Ismael Peña es una acción dictatorial y peligrosa contra estudiantes, directivos, profes, la universidad y dicha autonomía universitaria. Petro actúa contra la libertad y la independencia de la universidad pública. ¿Qué más vendrá? Y aquí nuevamente ingresa la senadora María José Pizarro, quien por supuesto le dejó completamente claro que ella no sabe nada de autonomía universitaria y que no es nadie para venir a meter las narices en un tema tan importante como el que está viviendo la universidad pública de nuestro país. Y ella le respondió lo siguiente. Hablemos de autonomía universitaria. Primero, fue conseguida por la lucha estudiantil inspirada en el movimiento de Córdoba, una lucha de esas que no te gustan, Vicky, de muchachos y muchachas protestando. Segundo, la autonomía universitaria no se ha respetado. Esto ha significado la exigencia de un gobierno propio durante mucho tiempo en las universidades de Colombia. Y es justamente lo que hoy el movimiento universitario exige en la universidad nacional. Y bueno, aquí también es momento de desempolvar algunos tweets que la senadora Paloma Valencia, en su momento, escribía también en apoyo a la universidad nacional. Y por allá, en el año 2018, la senadora, a través de su cuenta de X, escribió Por el derecho a la educación. Si yo fuera la rectora de la universidad nacional, invertiría en los recursos de una semana de paro en convocar una votación obligatoria de todos los estudiantes. Solo aceptaría el paro si es la voluntad de la mayoría. Bueno, varias cosas que decir de este tweet. Primero, Paloma Valencia claramente nunca va a ser rectora de la universidad nacional. Segundo, esta es la mayoría. La mayoría de los estudiantes en este momento están en las calles, al frente de la universidad, adentro de esta universidad pública, exigiendo que se haga una nueva votación, que haya legitimidad en la elección del rector. Y, por supuesto, pues que personas como Paloma Valencia, que siempre han difamado de la universidad pública, tildando de guerrilleros, de vándalos, de que pertenecen a la primera línea, a esos estudiantes de esta universidad y que en este momento utilicen este tema para hacer política, la verdad es que es despreciable.